Luego de que la noche de ayer un ciudadano hubiese sido despojado de su vehículo con lujo de violencia, éste se dirigía esta mañana para reportar el delito, pero al pasar frente al estacionamiento de Cinépolis Plaza Vallarta, encontró su carro estacionado sobre la avenida tecnológico, informaron agentes de seguridad pública. Ante ello, llamó a los números de emergencia para dar aviso a las autoridades. Cabe mencionar que hasta el momento se desconoce la identidad de los presuntos delincuentes, así como su paradero, además de que no se conoce la razón por la cual dejaron abandonada la unidad. Al lugar de los hechos, arribaron unidades de la Fiscalía, Policía Municipal y Única, quienes, junto con el afectado, revisaron la unidad para ver si no le faltaba algún accesorio o pudiese presentar daños.